Acabás, ¿cómo te lo subió? No me dio tiempo. Bueno, sí, tuvieron relaciones y bueno, yo le viví con ella el día de cumpleaños que me hicieron y estoy rojo. Y hoy, ella no tiene nada, pero sí, pero algo aquí en el medio. ¿Cuánto le dio de positivo al novio? 99.9 99.9 de positivo del siglo. ¿Y a su sobría? Nada. Negativo. Sí. No saben que el poder de Dios es tremendo. Ahora, dígale al novio que solo Jesús puede sanar, pero hasta que él no se humille y venga a buscarlo a Dios, el milagro no llegará. Y dígale que se apude antes que sea tarde. ¿Cuánto le dicen a mí? Sí. Persona número 37 que Dios ha agradecido. ¿Quién ha sanado a su sobría? Cristo. Un fuerte aplauso, padre. Y me reciben mucho su sobría. ¡Fave, fave, 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 fave. Esta es la fe. Esto es para el margen de su sobría. El testimonio de sanidad de la persona número 37, sanada de Sida Ah, 38, 38, 38 Bueno, sí, dice que ella vino a pedir oración junto con su sobrina Que es la persona que fue sana Dice que durante un mes estuvieron rolando por ella Ella y el nombre estaban infectados con este virus Pero no quería saber nada Pero ella sí, creyó del Señor y fue sana Vamos todavía, ¿cómo está la sobrina? Sana La sobrina vino Vino ella, oramos por ella, que le ven el Señor Dios la salvó El novio no quiere saber nada Oiga bien El novio no quiere saber nada de Dios Dice, muy bien Se hicieron análisis juntos ¿Cuánto le salió de positivo al novio? 99,9% del virus en sangre del HIV ¿Y a su sobrina? Negativo Que le dicen cerca de Dios, recibe el sobrinado ¿Quién lo hizo hija? Él lo va a cantar con su sobrina La victoria La victoria La victoria La victoria De la pastorella es Débora Débora es el que vino a grabar por su sobrina Que le detectaron HIV Me acuerdo Dice que trajeron los papeles, pastor Tenía 99% Oiga bien 99% de virus en la sangre ¿Cuánto le dicen hambre? ¿Y cuánto? 99% de virus A los dos días Ella volvió a hacerse el análisis ¿Qué pasó? Vino a pedir oración Vino a pedir oración Trajeron los papeles Demoniados Que estuvieran clamando Usted estuvo orando Ha recibido el poder, pastor Porque a los dos días Volvió a hacerse los estudios Y le saltó Negativo ¡Bravo! Gracias a Dios Y el novio El novio, doctor Usted que sabe de esto ¿Cuánto análisis de sí le habrá visto? El novio No quiso venir a la iglesia Oiga bien Los dos portadores vecinos Los dos La novia ¿No? Que la sobrina Discusión Como un pie Miren Hola Vamos a tratar ¿Alguien bonito? Hola, hola Ahí va mejor Va mejor Sí ¿Cómo se? Sí Ahí está El diablo De porquería Me tiene podrido Doctor Escucha La novia Dijo Yo voy a ir a los pies del señor Pero el novio no ¿Cómo salió el análisis De la novia Y cómo salió el deludio? De la sobrina negativa Y el de él 9,9% El que se acerca a Dios Dice la palabra Que él siempre lo bendecirá Y él la sabrá su sobrina De los buenos hermanos El señor Venga, venga, venga Que su madre Le habrá Que le daba Una visión Para su vida En el nombre de Jesús A la fe De la fe De la fe Dice la palabra Gracias.